Tenemos en el Atlántico cuatro ondas tropicales, la número 32 acaba de salir de República Dominicana y se mueve hacia el oeste, sin embargo dejará algunos fragmentos nubosos en el territorio nacional para seguir aportando algunas precipitaciones durante las próximas 24 horas. Esa misma onda fue la responsable de provocar lluvias durante este fin de semana en gran parte del territorio nacional con algunas inundaciones urbanas específicamente en las últimas 24 horas. Durante los próximos días tendremos mayor probabilidad de precipitaciones en el territorio nacional, esto debido a que el polvo del Sahara está ausente del panorama meteorológico en la región caribeña. También en República Dominicana es mínima la posibilidad de que esta nube de polvo del Sahara incida durante esta semana. Por lo menos hasta el sábado tendremos la ausencia de estas partículas y por lo tanto en el territorio nacional tendremos más probabilidad de precipitaciones lo que resta de esta semana. Así que mucha atención porque estará lloviendo en gran parte del territorio nacional. Para los próximos dos días estaría acercándose a República Dominicana la onda tropical número 33 y por lo tanto también estará ejerciendo su influencia en el territorio nacional aportando precipitaciones miércoles y jueves. Podríamos tener también la cercanía de una vaguada al final de esta semana y por lo tanto cuando se establezca al norte del territorio nacional empiece a provocar lluvias también hacia la zona norte y noroeste de República Dominicana. Mientras tanto las temperaturas han descendido por lo menos entre 1 y 2 grados y la sensación de calor no es tan extrema como la semana pasada cuando si había polvo del Sahara en el territorio nacional. Mientras tanto así seguirá el panorama meteorológico en República Dominicana durante los próximos días. En el transcurso de las mañanas amanecerá parcialmente nublado con algunas precipitaciones ligeras sobre todo hacia la cordillera central y también hacia la zona fronteriza. Y en el transcurso de las tardes habrá mucha humedad llegando tanto desde el mar Caribe como desde el océano Atlántico y por lo tanto las precipitaciones estarán presentes en gran parte del territorio dominicano durante los próximos 5 días. Esto viene a paliar un poco la situación de sequía que estaba viviendo República Dominicana. Gran parte del país ha visto un descenso significativo en la pulviometría específicamente hacia el norte noroeste zona fronteriza donde tenía varias semanas incluso algunos meses que no teníamos precipitaciones de importancia. En zonas por ejemplo como Dajabón, Montecristi, Mau, Valverde, también Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Vega. Durante los próximos días estaremos registrando también precipitaciones hacia la zona norte del país y hacia la zona fronteriza. Y esta tarde las lluvias podrían estar concentradas sobre todo hacia el sureste del territorio nacional, también hacia la cordillera, igualmente hacia la frontera. No serán precipitaciones de importancia porque ya la onda tropical se alejó de República Dominicana pero sí ha dejado remanentes nubosos que serán suficientes para aportar estas precipitaciones, igualmente descargas eléctricas. Estas han sido las informaciones meteorológicas.